Música 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 ¡Vaya! ¡Activen! Le llegó, le llegó ¡Ahí va el hito, favorita! ¡Ya en la van a quitar, ya en la van a quitar, a ver! ¡Me tomamos a vivos! ¿Quién más, quién más? ¡Os treman a bailar! ¡Ya están diez, Javierito! No le despas,這一 libro No le despastan, a rhy of beating Me bailo con él, ya Fabi ¿Estás conmigo? ¿Te vas a perder? ¿Te vas a perder conmigo? ¿Le vas a poner en mal con la mujer que tiene? No, va a bailar porque la dejaste pues. Ahora vuelvo con Joselito y a los dos de por qué van a bailar. ¿Te pongo en mal? Ah, pues te va a poner en mal con la muchacha. Bailadito, eh. No te necesito nada. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Saludas a Medreñitas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!